Ya me dieron todo. Me dieron mi sueldo, me dieron mi casa, me dieron mi carro. Cosas que yo en Argentina, con esa edad, jamás pensé que lo iba a tener, ¿no? Y sobre todo aquí en Tigres, lamentablemente, me trajo algunos problemitas, ¿no? Porque esa cinta a veces reparte envidias. Cuando empieza a cantar, me avisan rápido, pongo el partido que no lo estaba viendo. Y cuando empieza el cántico de toda la gente, yo no lo podía creer. Tenía la piel chinita y para mí fue algo muy padre que hasta el día de hoy, y siempre me va a quedar grabado, pero me va a quedar grabada de la cara esa de la puente. Para él era muy importante, ¿qué decía la prensa? ¿Qué decía la gente? Él empezó a hacerse enemigos dentro del club, dentro de la plantilla, y un enemigo fui yo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de ahora que nos estés viendo, les habla su buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de tu podcast favorito de Solo Tigres. Y el día de hoy, el día de hoy tengo un invitado que, un jugador todoterreno, un jugador que se le pudo haber criticado muchas cosas, pero lo que nunca se le pudo criticar es que siempre dejó el corazón, siempre dejó toda la garra, hasta la última gota de sudor. Un líder, un líder dentro de la cancha, querido por la afición de Tigres y por las aficiones de los otros equipos donde él llegó a participar. Por ahí tuvo algo injusto que yo sé que ahorita me lo va a tocar en este podcast, algo injusto con un cierto entrenador no tan querido aquí en los Tigres, porque hasta una canción salió del Poropopó, Poropopó, Lucas Ayala, ¿dónde quedó? Y aquí está, aquí está conmigo el señor Lucas, Lucas Ayala. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, días, como bien dijiste. Agradecerte la invitación y, bueno, para mí es un gusto poder estar acá con ustedes, con la gente Tigres, con el mundo Tigres y poder hablar un rato de fútbol o, bueno, o lo que les interese saber a ustedes, ¿no? Sí, no, vamos a... Mientras se pueda contar, adelante. Claro, claro, no, no, vamos a hablar de obviamente de fútbol. No me preguntes de los famosos asados esos que todos hablan del travieso humán, nada más, ¿eh? Bueno, ya tocaste el tema, no sé. Pero es como me comentaste, ¿no? Fuera del aire, como decían, yo te puedo preguntar, que me respondas, es otra cosa, ¿no? Eso siempre nos decía el Tuca, que te lo comentaba, fuera del aire, ¿no? A mí vienen y me preguntan y yo contesto lo que quiero. A mí me pueden preguntar de todo, pero si quiero contesto, si no quiero, no contesto. Es correcto. Acá es igual. Acá es igual, así es, Lucas. Pues antes que todo, gracias, gracias de nueva cuenta. Este es tu podcast, gracias por tu espacio, por tu tiempo, por venir a platicar contigo tu historia, quién es Lucas Ayala. Porque la gente también, digo, te podrás dar cuenta, fuiste futbolista profesional, fuiste, la cancha te dio fama, la cancha te dio familia, te dio fortuna y todo. Pero sí sabes que los aficionados siempre los vemos como en un aparador, ¿no? Como que, ah, Lucas Ayala, el jugador, y si está mal, vamos a reventarlo. Si está bien, vamos a aplaudirlo. Pero nunca sabemos qué es lo que sucede con quién es esa persona, ¿no? A lo mejor esa persona es muy susceptible a que lo abuchen, o a lo mejor le vale madre, o le da hueva como a otro jugador por allá. Entonces, ¿quién es Lucas Ayala? ¿Dónde nace Lucas Ayala? ¿Cómo descubre su pasión, que imagino que es el fútbol? Sí. Entonces, ¿cómo empezamos por ahí? Bueno, te voy a contar un poquito así rápido, para no hacerte por ahí la historia tan larga. Pero bueno, yo llegué acá a Monterrey a los 15 años, con esa ilusión que vos decías, ¿no?, de poder ser jugador de fútbol, de poder hacer de esto una carrera como la que tuve, que yo considero que fue muy linda, fue muy buena, con muchas etapas complicadas durante ese proceso de llegar a ser jugador profesional. Pero bueno, muy agradecido con todas las personas que estuvieron al lado mío, que me ayudaron, que me brindaron la oportunidad de estar en diferentes equipos, que me abrieron las puertas de su casa. Y bueno, yo llego a los 15 años, de parte, yo jugaba en un equipo que se llama Racing Club, de Avellaneda, jugaba en las inferiores, que son las fuerzas básicas, como le dicen acá. Hay un grupo que se armó de unos 18 o 20 niños, que vinimos con edad de 13 años a hacer una prueba, vamos a decirle, ¿no? Nos trajeron dos personas de Argentina, del equipo de Racing, con la intención de mostrarnos, como si fuéramos unos autos, unos pedazos de carne. Pero bueno, en realidad salió muy bien. ¡Qué bueno! Y bueno, vinimos, estuvimos en La Piedad, estuvimos en Guadalajara, estuvimos en Monterrey, estuvimos más o menos como un mes y medio aquí en México. Nos regresamos a Argentina y como al año más o menos de esta situación, yo vine con 13, 13 y medio más o menos, a los 15 años, mayo más o menos del año 95, buscan a la persona esta que había traído a estos 18 o 20 chavos a mostrarse, pidiéndole referencia y pidiéndole si hablaba con nosotros, si nos gustaría venir a probarnos a un torneo muy famoso que hasta el día de hoy se sigue jugando y cada vez está mejor en el ámbito de los niños, que es la Dallas Cup. Ah, ok, Dallas Cup, sí. Sí. Me hicieron la invitación a mí, a tres chavos más, los otros tres chavos no pudieron o no los dejaron y yo realmente no lo dudé, no lo dudé, ¿no? ¿Cómo es el fútbol y cómo es la vida? Que yo en ese tiempo, yo ya tenía casi el año sin jugar. Yo había dejado el fútbol porque me había inclinado hacia otras cosas, me había inclinado a otro deporte que hoy está siendo furor también aquí que se llama el pádel. Sí, sí. Me había inclinado a eso porque yo en ese momento había conocido a una señorita, a una chica que los papás eran dueños de una cancha de pádel y me la pasaba todo el día jugando ahí y gratis. Así que... Bueno, pues... Así que me incliné tontamente, quería dejar el fútbol, no le hacía caso a nadie, lo único que a mí me interesaba era estar jugando todo el día al pádel, estar ahí con la chica que era mi novia en ese momento y bueno, me cae esta situación, esta oportunidad, realmente era algo que no me lo imaginaba, no lo esperaba. Siempre me encantó desde chico jugar al fútbol y era lo que más quería y era lo que esperaba todos los fines de semana, el ir a entrenar entre semana, una o dos veces y el jugar sábado y domingo o viernes, sábado y domingo, dos o tres partidos, dos el viernes y dos o tres el sábado y dos o tres el domingo y así era, y mis papás siempre estaban conmigo y me acompañaban a todos lados, mi hermano también, se comía eso mi hermano porque sí le gustaba el fútbol, pero bueno, era más un hobby lo de mi hermano, y quizás a esa edad para mí también, pero si era mi sueño el ser futbolista profesional desde chico, me entró esa etapa estúpida que tenemos todos quizás, o bueno, o yo la tuve desde chico de dejar el fútbol de un lado e inclinarme hacia esto hasta que me sale esta oportunidad, entonces el amor, el amor, el amor, el pop y love, el amor de cachorro, pero no era tanto inclinado hacia el lado, sí y no, y era más inclinado, creíme, al tema del padre, al tema del deporte, porque ahí estaban mis amigos, mis amigos hacían lo mismo que yo y nos inclinamos a eso y nos metimos a jugar mucho a ese deporte que en ese tiempo fue un furor en Argentina, explotó mucho, como lo está haciendo hoy en México y bueno, dejé de un lado el fútbol, dejé de ir a entrenar a las inferiores de Racing, ya no tenía, casi iba para el año que no tenía participación y cuando recibo esta oportunidad, como que pum, otra vez me activó ese deseo, esas ganas, esa ilusión de volver a ser futbolista, de venir a México, de cambiar totalmente lo que tenía en Argentina, pero a la vez era muy difícil también, porque yo tenía 15 años, tenía que dejar los estudios, bueno, eso es algo que hoy me arrepiento, en ese momento lo tuve que dejar, lo pude haber seguido acá, que no lo hice y es algo que hoy sí me arrepiento, pero era el estudio, eran los amigos, era la familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mis abuelos, tíos, primos, era dejar prácticamente, obviamente, una vida, una vida ahí, o 15 años de vida lo que llevaba, entonces, no era fácil esa decisión, donde vos, yo con 15 años tenía a mi mamá, mi papá, me lavaba la ropa mi mamá, mi mamá me despertaba para ir a entrenar, o yo llegaba de entrenar, o llegaba del colegio y yo tenía mi comida, mi cena lista, mi ropa dobladita, mi ropa lavada, y eran cambiar muchas cosas, que me tocó experimentar todo eso, aprender a manejarme yo solo en la calle, a manejar mi dinero, entonces, en cuanto esta persona me busca, me comenta esta situación, que se llama hasta el día de hoy, Mario, él habla con mis papás, se encarga él de la parte de mi papá y de mi mamá de convencerlos un poco, yo le dije que sí desde un principio, mi papá en ningún momento puso un pero, mi papá siempre fue una persona más tranquila, más seria, nunca me puso un pero, o por lo menos no me lo dijo, yo sé que obviamente hoy yo soy papá y seguramente que sintieron un gran dolor y quizás su primer pensamiento era decirme que no, pero sabían, hasta el día de hoy me lo dicen, que era, y ellos sabían y ellos sentían que era lo que yo quería, ¿no? Y bueno, mi papá rápidamente me apoyó, mi mamá tardó un poquito más, mi mamá y mi papá ya cuando hablaron bien ellos me dieron el ok y no lo dudé, le hablé por teléfono a esta persona Mario, le dije que sí, que yo me venía para acá, nos vinimos los dos juntos, llegamos a Monterrey, estuve como una semana y media, dos semanas entrenando aquí en el famoso cerrito y de ahí nos fuimos de viaje a la Dallas Cup y bueno, fue un torneo bárbaro, individual, colectivamente me fue muy bien, yo venía con una mochilita y preparado para 15, 20 días de torneo porque eso era lo que me habían dicho a mí y donde me volví a ir a Argentina y a esperar noticias a ver si les había gustado cómo había jugado, si había una posibilidad de que volviera otra vez a Monterrey, al club y a la ciudad, pero yo creo que me fue tan bien que gracias a Dios llegando a Monterrey me dijeron que no querían que me vuelva a ir, que me quedara, que siguiera entrenando con el equipo, tuve la fortuna que fue en ese momento que era Arturo Salah, el técnico de la primera división a ver el torneo y me fue tan bien que rápidamente con yo llegando aquí me incorporaron rápido a entrenar con la primera división y eso para mí fue fundamental a la hora de decidir, porque dije, bueno, con 15 años me dieron todo, me trataron de maravilla, un club sensacional en ese momento y hoy es una gran institución pero que en ese momento me trataron muy bien, con 15 años, imagínate, yo llegué en junio del 95, 15 años, cumplí acá los 16 en agosto y ya me dieron todo, me dieron mi sueldo, me dieron mi casa, me dieron mi carro, cosas que yo en Argentina con esa edad jamás pensé que lo iba a tener y sabía que era el principio o que podía ser el principio de una linda carrera, de un sueño que yo tenía y bueno, así inicia mi situación deportiva, así inicia Lucas Ayala en el fútbol, vamos a decir, en el fútbol mexicano que realmente me tocó empezar aquí porque fueron pocos los años que yo jugué, vamos a decir, en inferiores en Argentina, dejé de jugar un tiempo y aquí inicié, y aquí me tocó estar en la institución de Monterrey cinco o seis años a ser tercera, a ser segunda, a ser primera A con ellos, jugar Copa Libertadores con Monterrey hasta que me salió, hasta que me salió el irme de la institución y empezar a buscar otras situaciones en primera A, pero me tocó esa parte de aprendizaje que fue muy duro el dejar a tu familia tan chico, dejar muchas cosas por perseguir el sueño, pero yo sabía y tenía muy claro que yo quería ser futbolista profesional. Claro. No me imagino, quince años, no me imagino lo que tu mami pudo haber estado pensando. No, y yo en ese momento tampoco, porque uno en ese momento vos lo único que querés es decir sobre esa ilusión, sobre ese deseo que uno tiene, y hoy, yo que tengo hijos, tengo dos niños que les encanta el fútbol, tengo uno de dieciséis y el otro que tiene trece, si ellos me presentaran en una situación así, no tengo duda que los apoyaría y estaría con ellos y los ayudaría en todo lo que yo pueda, ¿no? Pero esa decisión hoy de decirle a tus hijos, porque no era irte a dos horas en camión, era irte a once horas, doce horas en avión, y ni mi mamá, ni mi papá, y menos yo, al principio teníamos esa oportunidad de estar viajando seguido, en ese tiempo no era tan fácil comunicarte, no había, creo que no, bueno, no estaban los celulares, era simplemente hablar por teléfono y cada llamada te costaba un huevo, entonces no era, no era una situación muy, muy fácil, ¿no? Y no fue nada fácil, pero, pero por lo menos yo siempre traté de sacarle el mayor de los provechos a esas situaciones y me ayudó mucho para crecer, me tocó crecer de golpe en muchos aspectos, pero hoy yo estoy muy agradecido y si me tocaría volver a tomar una decisión así, no lo dudaría en hacerlo porque sé que fue lo mejor para mí, ¿no? Y bueno, después a raíz del fútbol vinieron muchísimas situaciones lindas, pero hoy yo entiendo mucho a mis papás, ¿no? Hoy hablamos mucho, sobre todo con mi mamá, y para ella fue muy difícil, hasta el día de hoy está luchando con esas situaciones, con gente que la ayuda a sacar esas cosas que en su momento fueron muy difíciles para ella, pero hoy la entiendo, quizás al principio pero ahí me enojaba y no entendía ciertas cosas de mi mamá, sobre todo, cómo se ponía con eso, pero hoy la entiendo y creo que tenía toda la razón del mundo porque si hoy me toca con mis hijos los voy a apoyar porque sería muy injusto decirles no cuando yo hice lo mismo, pero es algo muy difícil, muy complicado. Es que digo, yo que soy papá de recién fecha, dos años de ser papá casi, pues no, no te imaginas, o sea, se va tu corazón para allá, o sea, tu mamá, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano, que también mi hermano está acá, que mi hermano también está... el corazón completo de tu pobre madre está acá. Sí, y que también indirectamente mi hermano está acá porque él llegó cuando mi hijo más grande que se llama Nahuel nació en Veracruz, vino a conocerlo en ese tiempo Lorito Jiménez y yo, que somos compadres, un gran amigo, lo aprecio mucho, lo quiero mucho, pusimos una pizzería junto y te cuento así rápido, pusimos una pizzería, mi hermano vino con su mejor amigo, uno de mis mejores amigos también, a conocer a mi hijo, pero se quedaron porque le encantó Veracruz, los invité a trabajar en la pizzería y de ahí se quedaron. Para resumirte, del año 2005 ya se quedaron y indirectamente también tuve que ver en eso, entonces primero me fui yo y mi mamá se quedó con mi hermano, después vino mi hermano a ver a mi hijo y yo lo invité a quedarse a la pizzería, le gustó tanto cómo es México, cómo es Veracruz, que es una ciudad hermosa, cómo lo trataron, empezó a conocer gente, a abrir el círculo de amistades y ya no se fue mal, ni él ni su mejor amigo que vinieron, así que mi mamá estaba enojada conmigo porque me fui yo, mi papá también por ahí un poco menos, después se enojaron mi mamá y mi papá porque me traje a mi hermano y también sumé a la mamá de mi mejor amigo. Qué barro, pero bueno digo, al final le cuentas es un crecimiento, y que todos pasamos por eso, va a llegar un momento que todos vamos a hacer nuestro camino, mi hijo, tu hijo, tu hijo va a llegar un momento que va a crecer y va a querer tomar su rumbo, su camino y es verdad, los hijos son prestados un rato, por eso tenemos que aprovecharlos al máximo, al máximo, porque ahora yo lo veo con mis dos hijos, mi hijo 16 años y si mañana se le presenta una oportunidad, y bueno, es su camino, es su sueño, es su ilusión ser futbolista y no tengo por qué yo cortarle eso y lo mismo será con el más chico también, si Dios quiere. Claro, de hecho también, a mí lo de esta pandemia me hizo ver muchas cosas porque mi bebé sí fue nacido en pandemia, o sea, en plena pandemia. Complicado. Muy complicado, una maternidad, pues, digo, tienes los hijos, las maternidades siempre están llenas y siempre felices y todos sonrientes, la mayor parte de los casos, pero aquí estás solo, imagínate, o sea, éramos nada más mi señora y yo y esperando que el que naciera la niña que resultó ser niño en ese momento, imagínate, entonces, complicado, pero bueno, esta pandemia me trajo tener una conexión que posiblemente no lo hubiera tenido en una normalidad, en una normalidad, entonces, por eso cuando me dices que tú tuviste que tomar esa decisión o tú querías tomar esa decisión porque tú lo veías como todos lo vivimos, ¿no? Yo me quiero estudiar allá o quiero trabajar acá o quiero así, pues nos va a tocar en algún momento, ¿no? Era lo que yo quería, y aparte, vamos a ser sinceros, uno a esa edad más o menos, yo veía que ese era mi camino, yo no me veía en el camino de ser un gran estudiante porque era un desastre en el colegio, ¿no? Y no veía que ese era el camino, mi camino cuando se me presentó la oportunidad y yo creo que muchas veces las oportunidades pasan solo una vez, a veces, el tren pasa una o dos veces y te tenés que subir, si es lo que querés tenés que subirte hasta donde sea y no tienes que bajar y tienes que apuntar y darle con todo y lucharla y muchísimo sacrificio y vas a tener que dejar muchas cosas de lado y va a llegar el momento que vas a tener que poner en la balanza hacia dónde querés ir, ¿no? Y así me tocó a mí, y así me tocó a mí y te digo, no lo dudé, con 15 años no lo dudé, sabía que iba a ser muy difícil, así lo fue porque me tocó pasar por muchas situaciones complicadas, me tocó llegar, quedarme, que el club me diera todo, pero esa parte linda también tenía lo malo porque yo pertenecía a un equipo que se llama Racing Club, mi carta, mi pase, los dueños de mis derechos deportivos, vamos a hablar, era Racing, entonces el club Monterrey se tenía que arreglar con Racing, pero había un grave problema porque Racing quería mucho dinero, entonces yo me tuve que quedar, pero tenía que saber que tenía que estar casi un año y medio, casi dos años tuve que estar sin poder jugar un partido oficial con Monterrey y Monterrey a mí me aguantó y me bancó igual, me dijo, Lucas, vos acá te quedás, nosotros te vamos a pagar, nosotros te vamos a tratar muy bien, pero vos de aquí, de la ciudad y del club no te vas más, ¿quieres eso? Va, nada más que tienes que estar casi dos años sin jugar para poder quedar libre una vez que quedas libres, la carta queda a tu poder, no tienes ningún problema, no tienes nada con Racing, ahí ya hablamos nosotros, ya habla Lucas Ayala, con Mario en ese momento que fue el que me trajo y Monterrey y así fue, entonces, si eran muy lindos ciertas cosas, pero también fue muy difícil porque yo los fines de semana no podía jugar oficialmente con mis compañeros que entrenaba todos los días, fue muy lindo con 15 y 6 años estar entrenando con el plantel de primera que en ese tiempo era entrenar con Sergio Verdirame, era entrenar con Roberto Medina que hoy es el técnico, con Rubén Ruiz Día, con Aredes, con la bomba Ruiz Día, con el Capi, quién más estaba, me tocó, bueno, Luis Miguel Sabrao, mucha gente importante de ese Monterrey con el Tato Noriega, pero yo sabía que quizás se me complicaba jugar en primera por la edad, pero dije, bueno, si me están dejando en primera edición con 16 años entrenar todos los días con ellos es por algo, si no me hubieran pegado una patada rápidamente, una patada en el culo rápido y me hubiera ido, pero no, por algo es, pero también sentía muy incómodo y feo que los fines de semana yo no podía ni participar ni en tercera ni en segunda porque tenía la edad, entonces era era algo difícil y sin embargo dije, no, de acá no me muevo, no me muevo, no me muevo, no me muevo, igual, no me moví y las cosas por suerte salieron como uno como uno quiso, o como uno se las imaginó que podían llegar a salir. ¿Y cómo fue esa salida de ese equipo? Porque me mencionaste jugadores que fueron partícipes de aquel clásico fatídico del 24 de marzo del 96, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, 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 ¿cómo fue esa salida, Lucas? Porque tú sales de 21 años del club de fútbol de Monterrey, ya habiendo debutado en primera, jugando Copa Libertadores con el equipo, jugando con el primer equipo, jugando debutado con el primer equipo y ¿cómo fue ese peregrinar de Lucas Ayala en los 21 años? Porque tú sales de la institución pero sales con tu pase, o sea, ¿no hubieron ofertas por ti? No, mira, yo salgo, salgo, sí, como bien decís, a los 21 años yo estuve 5 o 6 años en el club, donde me tocó tercera, donde me tocó segunda, donde me tocó ir a primera A, Saltillo, donde me tocó jugar Copa Libertadores, yo te voy a ser muy sincero, yo creo que el otro día lo hablaba con mis hijos y yo hoy siento que que si hubiera tenido la oportunidad y hubiera visto en esos dos años que yo estuve parado, vamos a decir, sin poder jugar un partido oficial, yo hubiera podido, se hubiera podido arreglar, el hubiera no existe, pero si en ese tiempo Racing y Monterrey hubieran llegado quizás a un arreglo, no tengo duda que yo con 15, 16, 17 años hubiera podido jugar en ese tiempo que estuvo Arturo Salah en Monterrey, porque créeme que el tipo me adoraba, él tuvo muchísimo que ver para que yo no me vaya, habló con la gente de Monterrey, habló conmigo, me trataba pero de maravilla, él tenía mucha ilusión y muchos porotos arriba mío porque él confiaba en mí, entonces el otro día creo que hablaba con mis hijos de esto pero bueno, la cosa no se dio así, me toca salir de la institución cuando se viene el problema grave de los Lankenau, cuando explota el club que hay un grave problema, una persona ahí dentro del club me comenta, mira Luca, va a explotar todo, cuando explote todo, yo lo que más te recomiendo es que trates de arreglar tu situación para que te puedas ir, así fue, no recuerdo la verdad el nombre del vicepresidente que estaba en esa época, arreglo con él esta situación, había una deuda que tenía Monterrey porque ese último año de Monterrey fue muy difícil, a mí me tocó estar en Saltillo y me tocó estar cuatro meses sin cobrar, no cobrar premios, era muy muy complicado, el club, no solamente Saltillo, el club Saltillo, Monterrey, la segunda, la tercera, el club en general tenía un grave problema económico por esta situación que pasó con Langenau, ¿no? Arreglo con él, me hace el poder quedar libre y poderme ir con el pase y ahí yo me voy a jugar a Osvaldo Batocleti que en paz descanse me lleva a jugar a Tigres de Ciudad Juárez, me voy a jugar con él siendo técnico a Tigres de Ciudad Juárez, un proyecto nuevo que se lleva a la gente que hoy tiene a Juárez, en ese tiempo era la gente de Alejandra de la Vega y todo eso, que son los mismos que tienen Juárez hoy, ¿no? Se llevan al proyecto de Tigres primera A, me voy seis meses ahí, se va a Bato, no me acuerdo qué técnico, ah, llega Carlos Bracamontes y Carlos Bracamontes me hace hacer toda la pretemporada y no te miento, tres días antes de iniciar o cuatro días antes de iniciar el torneo me dice que, bueno, la excusa no, uno se lava las manos, que no fue culpa de él, que fue una decisión del club, una decisión del presidente, vicepresidente, que mi lugar de extranjero lo iba a ocupar otra persona, con tres, cuatro días no me dio chance a nada, la verdad que no me dio chance a nada. Me tuve que ir a Estados Unidos a jugar a una liga de ascenso en ese tiempo que era muy malita, pero la cuestión era quedarme, no quedarme parado, regreso a México a jugar a, si mal no recuerdo, creo que fue a Saltillo, otra vez, sí, otra vez, pero con tigres, con los tigrillos de Saltillo, que eso fue, fue muy bueno, fue una muy buena época, perdimos la final, contra San Luis, contra San Luis, una final media dudosa, ¿no? Sí, media dudosa, con un arbitraje medio dudoso, muy dudoso, pero también nosotros colaboramos, este, ¿en qué sentido? Porque yo los vi, ese juego de Saltillo, fuimos una máquina, estaba Valtencir, estaba Aldo de Nigris, estabas tú, o sea, muchos de esos jugadores que debutaron con tigres en primera división o que hicieron carrera en primera división, ¿qué pasó? Ustedes ganaron nosotros acá creo que le ganamos cuatro a uno, cuatro a uno, cuatro a uno le ganamos acá, si mal no recuerdo, cuatro a uno con jugadores como vos bien los nombraste, teníamos un gran plantel, fíjate que yo no jugaba, el técnico era Osvaldo, Osvaldo Batopleti, pero estabas, ahí estabas, pero yo estaba ahí en el plantel, ese año fue el que menos jugué, entonces entra la parte que muchos, hoy lo hablo con mis hijos también ese tema, que por ser el hijo de, se piensan que tenés un lugar asegurado, y no, yo podría haber jugado en ese equipo tranquilamente porque Osvaldo en ese tiempo, yo estaba de novio con su hija y en ese tiempo podía jugar tranquilamente de titular por ser simplemente el novio de su hija, y no, no jugué nunca, no jugué nunca, jugué muy poco, pero sin embargo estaba en un gran plantel, llegamos hasta la final, ganamos cuatro a uno, vamos a jugar allá, entre que nos cobran algunos penales y eso, expulsan, si mal no recuerdo, a Aurelio Molina, Aurelio Molina, que también jugó con Tigre, y yo no jugaba nunca, y me toca entrar, y me toca que me expulsen, no me acuerdo, y me expulsaron también a mí, y no recuerdo si por ahí tuvimos otras, una expulsión dudosa, la mía, sí, la mía sí, no, no, sí fue dudosa, la verdad no la recuerdo bien, pero por eso te digo que nosotros también colaboramos de alguna manera, con esa situación, primero la expulsión de Aurelio, que creo que viene el penal, después entro yo de cambio, y también me expulsan a mí, y bueno, ahí San Luis se nos vino, porque aparte la cancha estaba que explotaba, se nos vino encima, nos dieron vuelta el resultado, doloroso, triste, triste porque la verdad que éramos un lindo plantel, no éramos individualmente y colectivamente quizás el mejor equipo, pero va todavía logrado que fuera un equipo muy unido, y eso para mí hoy es muy importante en el fútbol, todos mirábamos a un solo objetivo, y bueno, estuvimos cerquita, no se pudo lograr, y de ahí me voy a correr caminos, de ahí me llevan a correr caminos, no, mentira, mentira, de ahí va, de ahí, no, sí, me toca irme a correr caminos, Bato me lleva a correr caminos, otra vez, y después llega otro, otro, otro técnico, que también me tocó quedarme sin jugar ahí, ahí me tocó quedarme sin jugar, porque el técnico no me quería, no me dio tiempo a poder conseguir otras cosas, me fui a Argentina, unos cuatro meses, cinco meses, a jugar al Nacional B, que es como la primera de acá, que realmente me fui porque no tenía tiempo acá de conseguir otras cosas, y era lo único que me quedaba, no fue nada, no fue nada bueno, no fue la mejor decisión que tomé, me toca regresar otra vez a México, y ahí me toca ir a Jaguares de Tapachucos, y después me toca ir a Zacatepec, y ahí en Zacatepec, yo sentía ya que era mi última oportunidad, como para poder levantar la mano y decir y mostrar lo que yo era, y yo, no, ahí tenía, digo que todo fue muy rápido, 23 años, 24, sí, 23 años tenía, no, estaba, bueno, para el fútbol, para el fútbol ya, sí, 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 yo pensaba, ¿ahí ya eras mexicano? no, 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 yo me naturalicé cuando estuve en Veracruz, yo me naturalicé cuando estuve en Veracruz, yo pensé que ya era viejo para el fútbol, yo dije, bueno, ahí ya, el fútbol ya se fue, la, esa ilusión que yo tenía de ser jugador profesional, bueno, jugador de primera división, sentía yo que estaba cada vez más lejana, y la de Zacatepec, la verdad que, que, era algo que no lo esperaba, y fue el lugar donde, donde mejor me sentí, deportivamente, más arropado, me llevó el tour con Mohamed, con su auxiliar que era Sergio Verdirame, ellos me llevan, hizo un gran equipo, un gran conjunto, perdimos, creo que fue cuarto de final, o semifinal, con un equipo de Juárez, pero me fue también a mí, que de ahí me sale la oportunidad para poder ir a Veracruz, y ahí comienza mi etapa, vamos a decir, en primera división, de ahí yo ya me voy a Veracruz, y de ahí ya no regresé, a una primera A, después de 13, 14 años, más o menos, que me tocó jugar, bueno, en Veracruz, y ahí vengo a Tigres, Tigres atrás, atrás Tigres, y Tigres atrás otra vez, así que, más o menos, así estuvo mi, mi, mi carrera, ¿no? En, en lo que fue desde que llegué, en el año 95, hasta que me llegó, hasta que me tocó esa oportunidad, de, de poder debutar en primera división, con 23 años casi, 23, 24 años, peregrinar, peregrinar, Lucas, pero, pues, es la parte, ¿no? del, cuando tienes un objetivo, o tienes un sueño, y lo conviertas en objetivo, pues, haces hasta lo imposible para lograrlo, ¿no? Entonces, pues, sí, puede ser que tomaste el camino largo, pero, pues, no te dejaste, o sea, no te dejaste, no te rendiste, no te, sí, obviamente, a todos nos puede pasar por la cabeza, de que, pues, ¿qué estoy haciendo? No veo por dónde, pero, bueno, llegas a una primera división, ¿siempre fuiste medio de contención? ¿O dónde jugabas? ¿O cuál era tu posición, la posición primaria, primicia, primaria, ¿no? Porque ya sabes que, todos de que, no, yo era delantero, pero, pues, ahora me hice portero, y, pues, Sergio Almaguer, también, o sea, Sergio Almaguer dentro delantero, y terminó siendo central, y selección, y fue a Turquía, jugaron. Sí, ¿cuál era tu posición? Cuando yo llegué a Monterrey, jugaba más como que, siempre fue ahí en el medio, siempre fue en el medio, ¿no? Con dos contenciones, con un contención y dos volantes mixtos, dos interiores, pero siempre fue ahí. Cuando yo llegué, con 15 y 6 años, era más dúctil con la pelota, se me daba más esa situación, me gustaba más el tener la pelota, el tener un poco más la participación ofensivamente, y conforme fueron pasando los años, me fui haciendo más malito, entonces me iba retrocediendo, ya no era quizás el famoso engancho, un volante interior con llegada, ya me fui haciendo un doble contención, un contención más de marca, más defensivo, y así terminé, ¿no? Un contención más defensivo, pero siempre en la zona del mediocampo, nunca, muy poquito me tocó, con Tomás Boy, que en paz descanse también, que fue el único por ahí que me hizo, quizás jugaron otras posiciones, pero ya en primera división, quizás más pegado a la línea, como un carrilero, cuando jugaba con línea de 5, ahí siempre me utilizaba. Yo creo que era por lo que corría, y por lo que luchaba, y necesitaba ese ir y vuelta, por ese lado, y yo creo que me ponía más por eso, que por otras cosas. Básicamente empezaste siendo un 10, después eras entre un 10 y un 8, así es, y luego te conviertes en un 6, un 5 o 6, un 6, porque yo creo que tú eras el más box to box, ¿no? El famoso box to box. Ahorita, por ejemplo, si te ponemos en el equipo actual, pues yo te veo así como que el mismo corte que Juan Pablo Vigón. Sí, Vigón tiene más llegada ofensiva, pero creo que, creo que, creo que en este sistema, ese Lucas Ayala del 2007 al 2010, que estuvo con Tigres, pudo haber hecho algo más o menos similar, porque jugabas con Sancho acá. Sí, jugábamos con Sancho, pero éramos muy parecidos, de características muy parecidas, de características muy parecidas éramos. Si bien por ahí yo me soltaba un poco más, no era tanto como un Juan Pablo Vigón hoy, ¿no? Si vos me pones hoy en el equipo de Tigres, yo creo que podría estar ahí al lado de Juan Pablo Vigón, pero Juan Pablo Vigón siendo más el jugador, lo que está haciendo ahora, y yo quizás siendo ese equilibrio, ¿no? Y haciendo esas coberturas, tanto a él como a mis laterales, y siendo más la parte defensiva, como un contención defensivo, así me veo yo, ¿no? En ese momento capaz que me soltaba, pero porque era atrevido, porque... Pues sí, pues de repente, acá en Tigres de repente, y me dejabas al otro solo, digo, está bien, al final de cuentas era la necesidad. Pero cuando jugábamos con Sancho, más o menos éramos casi de la misma característica, ¿no? Ya, ya. Entonces viene esta etapa con Veracruz, donde empieza la historia de Lucas Ayala en Primera División, donde Lucas Ayala se establece en Primera División, y después de ahí, pues viene tu destino, que por todo tu peregrinar, por toda tu historia, pues me mencionaste final con Tigrillos, Osvaldo Batocrete en Paz Descanse, Tomás Boyte toca en Paz Descanse, también como técnico en Veracruz. Así es. O sea, tu destino era Tigres en algún momento, Lucas. La verdad, nunca me lo, no era algo, era algo que deseaba, porque yo deseaba volver a la ciudad. Regresar a Monterrey. Regresar a Monterrey. Realmente, cuando a mí me llaman por teléfono para avisarme, que fue un draft, no recuerdo bien el año, y fue mi representante que me llamó y me dijo, Lucas, ¿te vas a Monterrey? Él me dijo, ¿te vas a Monterrey? Nunca me dijo al equipo Monterrey o al equipo Tigres. Yo en ese momento pensé que era Monterrey equipo, ¿sí? Porque me dijo así, Lucas, ¿te vas a Monterrey? En ese momento colgué, feliz, estaba, estaba feliz, porque era, era un paso muy importante. Las dos instituciones estaban muy bien, Tigres, Monterrey. Tigres en esa época era la del Tolo Gallego, que traía jugadores muy importantes. Monterrey estaba muy bien también, que si mal no recuerdo, el técnico, bueno, no me acuerdo bien el técnico de Monterrey, pero estaba... No, no fue la golpe. No, porque la golpe llegó después. Llegó después, sí, sí. Ricardo llegó después. Entonces, pero era un buen equipo, pero era, pero era un buen equipo también Monterrey. Entonces, yo pensé que era Monterrey ya después, a la noche, ya cuando me volví a llamar mi representante y todo, eso me lo avisó, me acuerdo clarito, fue a la mañana, feliz todo el día, pero yo pensando que era Monterrey. Y no, en ese tiempo no había las redes sociales, tanto como se mueven hoy. Entonces, realmente, a la tarde cuando me llamó y ya me dijo, y yo le pregunté, escúchame, pero es a la ciudad de Monterrey, pero ¿a qué equipo voy? Me dice, no, es Tigres. Ah, Tigres, no, bueno, bueno, espectacular, ¿no? Por lo que me rodeaba a mí, obviamente también, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, fue, fue algo extraordinario, algo extraordinario. La verdad, te soy sincero, no esperaba yo salir de Veracruz, porque había, me había tocado algo muy importante, algo muy lindo, que fue salvarnos del descenso, que tuve la fortuna de hacer el gol, que íbamos perdiendo y nos íbamos al descenso, y me tocó clavar una pelota al ángulo, que yo la verdad, lo único que quería era pegarle y que salga donde Dios quiera, y salió al ángulo, y ese gol nos dio la posibilidad de poder salvarnos. Entonces, era mucho, esa comunión, o esa conexión que había de la gente hacia mí, y yo realmente no pensé que me iba a ir. Terminó el torneo, para nosotros, vacaciones, y dije, bueno, con mi familia acá nos vamos a quedar, en Veracruz, es más, estábamos en Veracruz, no había hecho nada, ni una maletita, nada, porque mi idea no era irme. No, no porque no quisiera, sino porque, por lo que te estoy contando que pasó, dije, no, no voy a salir de Veracruz, acá me voy a quedar. Tenía contrato, tenía todo, entonces, dije, no, no me voy a mover. Y, entonces, no lo esperaba, pero obviamente que cuando salió esta situación, al venir a una institución y a un club como Tigres, me puse, obviamente que muy contento, muy contento. Claro, claro, ya viene Tigres, ¿quién era tu técnico cuando llegaste? El Tolo. El Tolo. El Tolo. Llega el Tolo. Lucas, tú siempre, tú siempre fuiste líder, ¿verdad? O siempre te consideraron líder, porque terminas siendo capitán aquí, fuiste capitán en Veracruz, fuiste capitán en Atlas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué cualidades crees tú que veían los directores técnicos que te tocaron como para decir, él es mi capitán, él es mi enlace en la cancha con los jugadores? Yo creo que la disciplina, la entrega, la lucha, la responsabilidad, que yo creo que tiene que tener un líder, ¿no? Y lo que transmitía quizás dentro de la cancha, ¿no? Ese contagio hacia mis compañeros, ¿no? Nunca fui una persona que me quedara callada con ninguna circunstancia. Siempre traté de dar lo mejor para el club, para mis compañeros cuando podían llegar a necesitar algo de parte mía. Siempre traté de pelear lo justo y lo necesario para el equipo. Y siempre recuerdo mucho que me pasó varias veces hablar con directivos y que te catalogaban o te ponían la palabra de Grillo, ¿no? Y yo le decía, si Grillo es pelear para ustedes cosas que ustedes reconocen que sí tenemos la razón de pelearlas como jugadores y eso es ser Grillo, bueno, entonces, sí, llamame Grillo, no es ningún problema. pero realmente siempre me gustó estar al servicio de mis compañeros, ¿no? Y quizás esas cualidades que te digo, al entrenador le servían como para que yo fuera ese líder que ellos buscaban y ese capitán. La verdad siempre fue un orgullo para mí el poder, como bien lo dijiste, ponerme la cinta en Veracruz, ponerme la cinta aquí en Tigres con la calidad de compañeros que tenía y ponerme la cinta también en Atras con la calidad también de compañeros que tenía, ¿no? Yo igual creo que para ser un líder dentro del campo o dentro de un equipo no necesitas la cinta, ¿no? Porque muchas veces la cinta te trae problemas. A mí me trajo a veces y sobre todo aquí en Tigres lamentablemente me trajo algunos problemitas, ¿no? Porque esa cinta a veces da reparte envidias y por lo menos aquí en Tigres sí. Y no fue tan bueno en ese aspecto, ¿no? Pero obviamente que la aporté con muchísimo orgullo, ¿no? Porque yo creo que si me la dieron es porque me la gané. No, definitivo, definitivo que sí te la ganaste. Digo, el cariño de la gente lo tienes y creo que te lo siguen demostrando ahorita que sales en televisión y que andas ahí pues pegándole al pinino ahí a la tele y todo, ¿no? Lo cual está muy bien. Yo cada vez te veo, que te he visto, te veo cada vez más cómodo, más cómodo ante una cámara, ¿no? Sí, que no es fácil. No, no, no es fácil. No es fácil, Lucas. Pero vamos a tocar ya el tema ese de Tigres porque, híjole, lamentablemente a ti te toca una época complicada. Muy, muy complicada. Una institución que no tenía en ese momento ni idea. No tenían un plan seguro de qué era lo que querían, al grado de que terminan peleando el descenso. Sí. Te trae el tolo, no se dan los resultados con tolo, se va a tolo, llega Manuela Puente. Sí. Ahí califican, hay un torneo que califican en sexto lugar donde de visitante les iba muy bien. Muy bien. De local no tan bien. Y ahí es donde viene un episodio que la gente le quiere recordar, ¿no? Sí. El viaje al Aredo, che. Ah. El famoso viaje al Aredo. El viaje al Aredo, che, que por ahí yo sé que en el programa de televisión platicaste la anécdota de cuando llegas allá a Guadalajara, ¿no? Me va a tocar y llegas y aquí está parado este cabrón. Sí. Bueno, pero ahorita vamos a eso, ¿no? ¿Cómo fue ese clásico? Porque ese clásico, si bien ustedes tenían un paso regular, o sea, no iban mal. De hecho, creo que ese fue el torneo que... No, ese no fue el torneo que califican. Sí, nosotros ese torneo calificamos y perdemos con Atlante. Ah, a la postre ese Atlante fue campeón. Que es el Atlante campeón. Bueno, nosotros aquí creo que empatamos... 1-1. 1-1 y allá empatamos 0-0. Sí, señor. Entonces pasa Atlante. Y realmente esa liguilla nosotros acá era para ganar. Nosotros jugamos muy bien. No éramos un equipo espectacular, pero era el equipo típico de Manuel Laponte. Bien paradito, ordenado, defensivamente éramos un buen equipo, nos hicimos muy fuertes en esa parte. Y ofensivamente quizás no teníamos muchas situaciones o no creábamos muchas situaciones de gol, pero las pocas que teníamos empezamos a ser un equipo contundente. Era un equipo que ganaba 1-0, 2-1. Empatábamos por ahí, como bien decís, de visitante o de local. Íbamos y pegábamos de visitante por la manera de jugar, nos replegábamos y contragolpeábamos. Y nos toca quedar fuera en cuarto de final con el Atlante que después sale campeón. Lo mismo que me pasó en Veracruz, me pasó en Tigres. Ese torneo, yo vengo con el Tolo, fue de menos a más. Él realmente es el que me pide. La directiva en ese momento que era encabezada por Luri. Y no recuerdo quién más estaba ahí con él. Bueno, son los que... ¿No era Fernando Urreales? Era Fernando Urreales. Son los que me traen. Con el Tolo... A mí, por lo menos con él, creo que me fue muy bien. Y estoy muy agradecido con el Tolo. Él me da la oportunidad de ser capitán. Excelente. Tipo conmigo. Pero deportivamente no nos fue tan bien. ¿Por qué? Porque la expectativa también era enorme por lo que era el Tolo. Por lo que fue el Tolo en Toluca. Por el equipo que se había armado. Porque individualmente había buenos nombres en ese equipo. Buenos nombres. Pero bueno, deportivamente no fue. Se va al Tolo, llega a la puente. Pasa esto. Esta situación. Termina ese torneo de que llegamos a cuarto de final. Y yo no esperaba el irme. Es más, no quería irme. Yo no quería irme. Yo estaba muy contento en el equipo. Yo estaba muy contento y estaba feliz en la ciudad. De pertenecer a una institución como lo era Tigres. Y yo sabía que tenía que venir la parte buena. Yo sabía que tenía que venir la parte buena. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Manuel Lapuente. Que yo creo que ahí es lo que yo siento hasta el día de hoy. Hubo algo raro. Algo raro. Porque yo había hablado con gente de mi directiva. Una semana antes de que me avisaran que yo me tenía que ir. Diciéndome que me quedara tranquilo. Que no me iba a ir. Que querían que me quedara. Y bueno, pasa una semana. Alguna situación rara pasó. La explicación que me dieron me pareció muy estúpida. Y no le veía lógica. Donde Lapuente quería un jugador que se llamaba Ariel Bogado. Y que Atlas estaba Darío Franco el técnico. Y que dijo, bueno, va Ariel Bogado. Pero si viene Lucas Ayala. Realmente tampoco me gustó meterme mucho en el asunto de tratar de investigar eso. Yo sentí que si realmente era así. Era innecesario meterme a investigar. Ya no tenía sentido. Porque si Manuel Lapuente determinó hacer eso. Era porque a mí no me quería. Si no hubiera yo sido esa moneda de cambio. Si fue así era porque él necesitaba al otro jugador. Y yo lo tomé en ese momento. Como que el que menos me sirve o el que menos quiero es Lucas Ayala. ¿Te sirve? Sí. Ah, bueno, acá está. Va. Va para allá. Y bueno. Me tuve que ir. No me quedó de otra. Me tuve que ir. En ese momento la verdad tenía para irme a Pachuca. Me hablaron de Pachuca. Tuve para irme a Pachuca o Atlas. Y determiné irme a Atlas. Determiné irme a Atlas. Y tomé la decisión junto a mi familia. A mi representante en ese momento. De irnos a Atlas. Yo sabía que iba a Atlas por seis meses nada más. Así fue. Fueron seis meses donde deportivamente creo yo que fue la mejor etapa. ¿Sí? Porque me toca llegar a la selección. Sí, señor. Me toca llegar a la selección. Me toca hacer un gran campeonato con Atlas. Y regresarme nuevamente a Tigres, ¿no? Y Tigres realmente esa época con de Ariel Bogado y de La Puente fue un desastre. Fue un desastre, ¿no? Entonces, bueno. Digo, lo estás poniendo con palabras muy políticamente correctas, pero fue... Dilo tú. Fue una mierda. O sea, que fue una mierda, Lucas. Es que sí, me acuerdo. Me acuerdo que nosotros como aficionados, digo... O sea, cuando ahorita yo tengo 33 años, era más joven. 15, 16, no me acuerdo. No, 20, no me acuerdo. 20 años. Y era de que, oye, ¿por qué se va a uno de los mejores jugadores de aquella época de Tigres y traes a un extremo? Bueno, Ariel Bogado había tenido un torneo. Había hecho un buen torneo en Atlas. Pero un buen torneo. Sí, había hecho un buen torneo. Tú ya tenías un año más o menos de ser muy regular con Tigres. Y a mí me dolió mucho porque aparte como que yo sentía que había una conexión entre la gente, la afición conmigo y yo con la gente. Entonces, esa parte sí me dolió mucho porque yo no lo esperaba y yo no quería irme en ese momento. No era lo que yo quería, ni mi familia, nadie. Entonces, sí fue duro. Sí fue muy duro. Pero yo siempre fui de pensar que si realmente estar en un lugar que no te quieren, no vale la pena forzar esa situación, ¿no? No, definitivo. Y bueno, mal no estaba y la decisión que se tuvo que tomar en ese momento empujada a la fuerza no fue mala, ¿no? No fue mala porque, bueno, a mí me fue bien y a Tigres en esa época no le fue nada bien. Tan es así que sale la puente y llega Pekerman. Sí, señor. Que ese fue el torneo. Que ese fue el torneo que se salvaron del descenso en la última fecha. Gracias, Altano Ortiz. Gracias, Altano. ¿No fue que Molina hizo un gol? Se empatan. Empatan a uno, Lucas. Que el Moli hace un gol, ¿no? Sí, empieza ganando Tigres 1-0. Sí. Morelia de Tomás, para descanse, les empatan. Sí. Se termina el partido, pero acuérdate que Necaxa estaba peleando también ahí. Ok. Como Tigres empataba, Necaxa necesitaba ganar. Ok. Iba contra la América. Ok. El Tan Ortiz, actual entrenador de la América, que le está yendo muy bien y que, bueno, me da mucho gusto por él. Sí. Mete el gol de la América y América gana ese partido 1-0. Bueno, cuando Necaxa y América eran hermanos. Sí, sí, sí. Cuando eran dueños de Televisa los dos. Sí, cierto. Y gracias a Altano Ortiz, que después te toca como compañero acá en Tigres. Sí. Tigres se salva. Tigres se salva. Sí, cierto. Tigres se salva. Me acordaba del partido que aquí empatan 1-1, que fue con Morelia, que hace el gol Molina, que iba ganando el equipo y que después se lo empatan, que el técnico era Peckerman. Que, bueno, a Manolo Lapuente creo que lo echan a mitad de torneo o una cosa así. Sí, señor. Que se fue Manolo y llega Peckerman y que realmente, bueno, fue una situación difícil también para Peckerman, ¿no? Agarrar un equipo como estaba en ese momento y que el estadio era un hervidero. Pero yo creo que fue muy difícil para Tigres. Pero bueno, yo creo que el peor cachetazo a Lapuente y que para mí fue algo mágico ver esa imagen, no la estaba viendo, me avisaron, puse el canal que fue en el estadio de Tigres, que creo que estaba jugando Tigres, bueno, fue Tigres obviamente, no fue contra Jaguares, que es cuando empieza el grito, que empieza el canto de Poropopó, que iba perdiendo el equipo. Me acuerdo que enfocan a Lapuente y yo en ese momento lo estaba viendo. Cuando empieza a cantar me avisan rápido, pongo el partido que no lo estaba viendo y cuando empieza el cántico de toda la gente, porque fue, no sé si fue toda, pero fue una gran parte de la afición. Estaba en el estadio, fuimos todos, Lucas. Créeme que, yo no lo podía creer, tenía la piel chinita y para mí fue algo muy padre que hasta el día de hoy, y siempre me va a quedar grabado, pero me va a quedar grabada la cara esa de Lapuente. Te juro por mis hijos que me va a quedar grabada la cara esa de Lapuente y en el banco de todos, su cuerpo técnico que estaba alrededor, la cara de él. La cara de él, no quiere decir que si yo hubiera estado no hubiéramos llegado a esas instancias. No lo sé, no sé lo hubiera pasado. Estaba desencajado el hombre, estaba desencajado, estaba enojado. Pero yo estaba muy dolido, hasta el día de hoy estoy dolido con el tipo, porque yo en ese momento, no era lo que quería, yo no quise irme de ti. No fue claro contigo Lapuente. No fue claro, porque él a mí no me habló de frente. Él a mí no me habló, él a mí no me dijo, Lucas, te vas a ir por esto, esto y esto. Jamás. A mí el que me lo comunicó fue gente de la directiva. Yo no volví a hablar con él. Yo no volví a hablar con él. Entonces eso a mí sí me dolió, me dolió mucho. Me dolió porque son cosas que por ahí la gente no la sabe. Y cuando vi eso, obviamente que lo que más contento me puso y me dejó la piel chinita fue ese cántico de la gente, pero en cuanto lo enfocan y veo la cara esa, te juro que, no sé, es raro, ¿no? Qué gusto verte así, pero a la vez también no me gustaba y sentía tristeza porque sabía que Tigres estaba pasando por una situación muy difícil. Que no quiere decir que no lo hubiera pasado si me hubiera quedado yo, ¿no? No sabemos. No, no lo sabemos, pero bueno. Porque hacía falta líderes en ese equipo. Vos que eras y que sos muy aficionado y seguramente seguiste yendo en esa época, podrás decirme mucho más eso vos que yo, ¿no? Sí. Que lo diga yo por ahí no es lo correcto. No, yo sé, yo sé. Porque muchos de ellos terminaron siendo compañeros tuyos después, antes y todo. Pero sí, hacía falta líderes. Hacía falta que cuando, ya sabes que cuando no hay fútbol, lo que la gente pide es garra, pide pasión, pide esfuerzo, pide dejarlo todo, ¿no? Parecía que no. Parecía que no porque, sobre todo porque también ustedes como jugadores, que uno que ya lo entiende haciendo todo este tipo de proyectos, pues también a ustedes les afectaba la incertidumbre de que está este hombre y luego va a venir otro güey y va a venir otra vez otros cambios y vienen otros jugadores y luego cambian directiva en pleno torneo porque te tocó Fernando Urdiales a ti. Sí. Pero luego te toca Borja, un cambio ahí interno. Y luego creo que Borja o alguien de ellos fue el que te dijo, Lucas, te vas a Atlas. Sí, fue Borja. Sí, sí, fue Borja. Fue Borja. Tenía el dato yo ahí. Fue Borja el que te dijo, te vas. Muy bien, fue Borja. Luego Borja corre a la puente, trae a Pekerman. Así es. Y lo más chistoso, no sé si lo viste, pero cuando Borja sacaba el partido, viene la conferencia de prensa, Pekerman y todo, Borja y Pekerman en la conferencia de prensa, contentos porque se habían salvado y todo, y Borja confirmó y aseguró que Pekerman tenía contrato de tres años. Sí. Y un reportero muy vivo le pregunta, ¿y quién lo ratifica usted? No, bueno, vamos a platicar y... Sí, porque el menos seguro era él que lo estaba ratificando. Eso era Tigres. Sí, sí, sí. Eso era Tigres. Fue, fue, era, era muy difícil Tigres en esa situación, ¿no? Y que eso no dependía mucho, hay muchas cosas que no dependían de nosotros. Tigres venía con un desmadre a nivel directivo. A nivel directivo tenía un desmadre tan es así que termina ese torneo, se va Pekerman, se van todos, y llega gente nueva, que llega Santiago... Martínez. Martínez. Bueno, el Junior, ¿no? El Junior, con una gente alrededor de él totalmente nueva, trae a Daniel, que Daniel se trae a 200 millones de personas también al lado de él, y es todo nuevo en Tigres. Vuelve a pasar todo lo que... Lo malo que había pasado, que me tocó a mí, ¿no? Que llegó el tolo, después echan al tolo, sacan a este, sacan al otro, donde ponen un técnico, lo sacan, ponen un directivo, lo sacan, y Tigres seguía sobre el mismo círculo de... De problema, no sé cómo llamarlo, va, de... Que no había algo estable, no había un proyecto estable, ¿no? Y bueno, ahí se me da la oportunidad a mí de volver otra vez. Yo cuando agarra el travieso, yo al travieso lo había tenido, porque el travieso es el que a mí me lleva a Veracruz. Mira. Travieso, cuando yo estoy en Zacatepec, él es el que me lleva a Veracruz. Él tenía ya seis meses en Veracruz, donde llegó a Veracruz, le fue muy bien, creo que pierde una semifinal. En esa época, Veracruz estaba de la mano de Herrerías, el presidente, Gustavo Parente, vicepresidente, estaba el Matute Morales. Y el Matute tenía una gran conexión con el turco. Hasta el día de hoy son muy amigos, eran muy... Bueno, hasta el día de hoy son muy amigos. El turco le comenta de mi existencia, vamos a decir, si necesitan un jugador, así, 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 así. Acá hay uno que funcionó muy bien. Bien, la rompe el pibete, llévatelo. ¿Y quién es? No, Lucas, se da el irme a Veracruz de la mano del Matu, que es el que me ayuda también a llegar a Veracruz, pero obviamente con la aprobación del travieso. Entonces, el que me debuta a mí en primera división es el travieso Guzmán. A mí el que me da la oportunidad de jugar, y siempre le voy a estar agradecido por eso al travieso, más allá de las diferencias que tuvimos, fue él el que a mí me debuta en primera división, y el que me da la oportunidad de poder ser en primera división lo que fue, ¿no? Lo que fue Lucas Ayala. ¿No te pidieron torta, Matute y turco? No, 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 jamás, jamás, jamás. De repente el jugador enojado dice, ¿de la torta? Ah, cabrón, ¿cuál torta? ¿Por qué está hablando? ¿Qué es una torta? Y pum, cabrón. No, de ninguna. Ninguna torta me pidieron, no. Y bueno, cuando viene el travieso para acá, que yo ya lo había tenido en Veracruz, que no me había ido mal en Veracruz con él, para nada, porque yo llego a Veracruz, recuerdo que el primer partido no lo viajo, fuimos a jugar contra Tecos, yo tenía dos o tres días de haber llegado a Veracruz, no puedo jugar ese partido, viajo con el equipo a jugar a Guadalajara y la siguiente semana, entreno toda la semana bien y él me hace debutar contra Monterrey, de local. Yo tenía una semana y media entrenando con el equipo. Yo pensé que me iba a costar mucho más o que iba a tardar más ese debut. No, me puso rápido, rápido me puso, me hizo debutar contra Monterrey, que empatamos uno a uno y de ahí jugué muchos partidos con él. Entonces, bueno, cuando regresa acá Tigres, dije, bueno, bien, regresa Tigres. Yo sabía que había ido a Atras por seis meses. Mi contrato fue por seis meses. Además, a mí me seguía pagando Tigres. Me pagaba Atras. No, pues es que ese Atras no les paga. Atras lo único que me pagó a mí fue la casa y la mudanza, pero bueno, era un arreglo que a mí me convenía, porque Atras en ese tiempo la situación no estaba bien económicamente. ¿Esa fue en tu primera o en la segunda? En la primera, no. Pero en la segunda fue donde te volteas la playera, ¿no? Esa fue la segunda. La segunda, pero bueno. Que nos volteamos todos la playera, pero eso fue porque no nos pagaban. Todos sí. Pero bueno, ahí cuando la primera vez pasa esa situación y yo llegando al travieso acá, habla conmigo el travieso y gente del travieso para ver si yo quería regresar y le dije que sí. Le dije que sí. Yo sabiendo de que con Atras se me había terminado el contrato porque desde el primer momento me dijeron, vas por seis meses. Como la gente que me lo dijo como sabiendo que la situación no iba a salir bien y que podía llegar a regresar. Me dijo, vas seis meses y vuelves. No, pues no. O a lo mejor también sabiendo de que a lo mejor esa persona que te lo dijo, a lo mejor yo no estoy, no, pues en seis meses vas a regresar. Y así fue. Tú regresaste y las otras personas ya no estaban. Y así fue. Llegó el travieso con toda su comitiva, llegó gente nueva y regreso otra vez a Tigres, ¿no? Y ganas la Superliga. Y ganamos la Superliga. Empezamos de maravilla. Sí. Empezamos de maravilla. Aquella bestia que tenían de delantero, Itamar. Itamar. Teníamos un muy buen equipo. Estaba Itamar, estaba La Gata, estaba Cubero, estaba, bueno, estaba Sancho que jugaba ahí también conmigo, Cubero jugaba atrás, estaba Luquita. Luquita con Totocayo. El arquero era Cirilo, que llegó Cirilo, esa época. Que Tolo, que llega con Daniel, porque, o sea, acuérdate que Cirilo sale de la institución y llegó Conejo Pérez. En esa, entre Conejo Pérez y Talavera eran los porteros de esa época donde tú ya estabas en el Atlas. Claro, claro. un desmadre, o sea, tenías un portero mexicano muy bueno, joven. Tenías, a ver, tenías un portero de experiencia como el Conejo que aparte profesional, como ninguno. Y tenías otro joven más profesional del titular que tenías de experiencia que era Talavera. Fíjate lo que fue después Talavera. La carrera que hizo y que sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que era un desmadre. Sí, sí, sí. Que era un desmadre. Y no teníamos mal equipo nosotros. No teníamos mal equipo. Teníamos muy buen equipo. Tan es así que fuimos y ganamos la Superliga, como bien lo decís. eso creo que fue el momento máximo de ustedes, ¿no? Estaba el Tano Ortiz fue el que levanta la copa porque él tenía la cinta. Sí. Estaba el Jomi Castillo. Estaba Edgar Castillo, si es cierto. González Tawilán. Estaba el Tawi también. Estaba Tawilán. Estabas tú. Estaba Sancho. Estaba señora Tamar. Gastón. Lucas Lobos. Estaba un muchacho, Armando Pulido. Estaba el Kikín. Estaba el Kikín. Estaba el Kikín. Estaba Alan y Armando. Estaban los dos. Sí. Armando fuera el que parecía que iba a despuntar con ustedes porque Armando también llegó a jugar, metió goles en esa Superliga. Porque esa Superliga la empiezan jugando con jóvenes y luego viene una semifinal con Santos donde ya salen ustedes. Así es. Y ganan. Y parecía que ahora que que iba a que venían veíamos nuevos horizontes con ustedes. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó, Lucas? Porque empezaste muy bien. Tenían un título oficial. Sí. Porque es oficial ante la Federación Mexicana de Fútbol. Y el torneo lo empezamos muy bien. Para mí hay un punto de quiebre que fue el partido de local que perdemos contra Monterrey. El 2-1. El 2-1. Que nos hizo un golazo. Creo que fue severo. Su vida lo volvió a hacer. Saludos a Severo. Pero su vida lo volvió a hacer. No, no, no. Hizo un golazo ese día severo. No sé si lo recordás. 2-1. Que empezamos ganando nosotros 1-0. Con gol de Gastón. Con gol de Gastón. Yo creo que ahí ese partido fue mortal para nosotros. En lo anímico, en lo deportivo. Y después de ese partido el equipo se cayó y ya no se pudo levantar más. No se pudo levantar más porque no encontramos... El equipo cayó en una desconfianza grande. El equipo empezó a tener problemas. El equipo empezó a tener divisiones. Y Daniel se empezó a meter mucho en situaciones con la gente. Hay una entrevista buenísima. Con la prensa. Para él era muy importante qué decía la prensa, qué decía la gente. Él empezó a hacerse enemigos dentro del club, dentro de la plantilla y un enemigo fui yo. ¿Por qué? Porque él pensaba que yo manejaba a la prensa porque yo quería que entrara Osvaldo Batocletti a ser el técnico. ¿Y querías que entrara Osvaldo Batocletti? Lo que menos me interesaba. Lo que menos... Es más, Osvaldo no tiene... No tenía en ese tiempo que en paz descanse Osvaldo. No tenía la necesidad que yo hiciera algo así. Osvaldo estaba muy bien en el lugar donde estaba trabajando. Estaba cómodo. Él estaba comodísimo. Osvaldo no necesitaba ser los reflectores para ser el rey que fue en Tigres. Y eso Daniel nunca lo entendió. Daniel se pensó que yo era el que movía y me empezó a culpar de un montón de cosas hasta que me peleé con él. Te lo dijo de frente. Te lo dijo... O sea, te lo dijo... Tú eres el culpable que le estás pasando información a Miguel Arispe. O sea, te lo dijo así de frente. Así, cuando yo se lo pregunté me tuve que juntar con él que casi más nos agarramos. Él y yo, mano a mano. ¿Te soltó golpe? Solo. No, 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 jamás. Pero sí nos dijimos muchas cosas. Y de ahí se rompió totalmente mi relación con él porque él así me lo dijo y le dije el día que vos tengas para comprobarme algo de eso venís y me lo decís y me lo demuestras delante. Ese día yo me voy de aquí. Ese día yo me voy de acá. Soy el primero. No necesito que vengas a cargar de nada. Yo ese día me voy. Jamás lo hizo porque no tenían cómo hacerlo. Porque para él fue fácil el culparme a mí y él se alió lo peor es que él se alió de gente de compañeros que yo tenía para culparme a mí. Y los nombres de los compañeros no te los voy a decir. Está bien. Pero eso a mí me dolió mucho. Hubo gente que me respaldó y que me ayudó pero hubo gente también que se portó muy culera ahí dentro. Y una fue el travieso junto a otras que eran compañeros y que venía era algo raro. Entonces entramos en esa situación en ese problema. Entonces para mí era muy incómodo el ir y que pensaran que yo tenía algo que ver con eso. Eso existió siempre. Y vos no me vas a dejar mentir. Antes que Lucas Ayala llegara ese problema existió. Esa columna de mierda existió hace mucho. Y esa persona como bien lo dijiste Miguel Arispe se dedicaba o se dedica hasta el día de hoy a sacar un montón de información en ese momento de Tigres y de Monterrey antes que Lucas Ayala llegara a Tigres. Y Lucas Ayala se fue y siguió saliendo. Y él siguió en esa columna. Entonces no era yo. ¿Cómo hacía yo para pasar la información esa? Y siguió durante mucho tiempo más. Durante mucho tiempo. Y si vos hablaste con Miguel o algo seguramente yo nunca tuve nada que ver. De hecho él lo dijo que tú nunca hablaste con él. Jamás. Y él te decía si hay gente dentro de Tigres que me pasa información. A ver Perruén no es solamente el jugador. ¿Vos te crees que es el jugador nada más? No. ¿El que pasa información? ¿O el que pasaba en la información? Porque hay mucha había mucha información o hay mucha información que sale de de una que no tiene nada que ver quizás con el plantel y que vos decís ¿cómo sale esto? Porque el jugador hay cierta información que no la tiene y como quiera sale sin ah ¿el jugador también tiene que ver en eso? No. Hay otra gente que quizás saca o pasa informaciones porque le conviene o porque después obtienen otras cosas. No sé. No lo sé. Pero en ese momento mi pelea grande con el travieso fue esa. Fue muy grande la pelea que yo estuve con él que hasta me decía la manzanita podrida. Sí. Me decía la manzanita podrida. ¿Enfrente del grupo? Lo hizo enfrente del grupo y enfrente del grupo se lo dije lo mismo que se lo dije solo a él. Él hizo una reunión delante de todo el grupo diciendo que yo era quería que lo echaran a él para que se sumara el señor Osvaldo Batocleti. Le dije el día que vos tengas para probar esto que vos estás diciendo venís me decís y yo me voy. Pero vos te creés le digo que Osvaldo en ese tiempo necesita que yo le dé un empujón. Osvaldo con el nombre que tiene hace así y no necesita que yo lo empuje. Osvaldo te hace así y te limpian a ti como un ajo. No necesita de mí. Y jamás fue un tipo un tipo así Osvaldo. Jamás. Él estaba muy bien donde estaba en ese tiempo trabajando en Tigre. Entonces eso a mí me pareció también muy malo de parte de él. Y él se llenó la boca diciendo esas cosas. Porque si vos lo sabés siendo aficionado es porque realmente así fue y él lo comentó y seguramente que debe haber muchas cosas que él dijo y eso a mí me dolió mucho porque yo cuando le tuve es la primera vez que lo estoy hablando y lo estoy diciendo. Jamás lo había dicho. Gracias por la confianza. Jamás lo había dicho. Y a mí me molestó porque creo que esas cosas son fáciles de decirlas y te etiquetan de algo que no es. Y yo creo que eso a mí por lo menos en Tigre sí me perjudicó. Dentro del grupo pues es que... Dentro del grupo dentro de la dentro de la institución no con los aficionados que realmente es con lo que me quedo y es lo más importante que hoy tengo de parte del Club Tigres hacia mí. Con el cariño ese que me demuestra la afición y con el gran cariño que me mostró la afición. Pero yo creo que eso a mí me jugó me jugó en contra. Si no, no tengo duda que yo me hubiera quedado. Eso para mí me jugó me jugó en contra. Hasta cuando llega el Tuca me quedó seis meses y después me tuve que ir. Yo creo que eso también tuvo que ver. Porque ese Zorete perdón que así lo diga que estaba con nosotros en travies con el travieso y que tuvo que ver para esta situación que te estoy contando también estuvo con el Tuca. Como jugador. Saquen ustedes sus conclusiones. Entonces a mí sí me terminó perjudicando esa situación creo yo. Y sí me dolió mucho en ese momento porque yo no nunca quise irme de esa manera de una institución tan linda y tan grande como fue Tigre. ¿Y tú sabes quién es? No me digas el nombre. No, claro que lo tengo. Y se lo dije a él de frente. Se lo dije yo de frente y con otra persona al lado. Esa persona me dijo sí estuve mal. Jamás te lo reconoció de frente. Me lo reconoció de frente y no a mí. Bueno, a mí y con otra persona al lado. Sí estuve mal, sí me arrepiento pero fue algo armado. Cuando me dijo eso peor porque empezó a soltar nombres y te sentiste traicionado. Sí, totalmente. Porque me imagino que creías que eran amigos a lo mejor. Totalmente. No, no, no. Nunca. No, nunca. No los consideré mis amigos. Nunca. Yo creo que en el fútbol tengo pocos amigos. Ya. Tengo pocos amigos y muchos compañeros, eso sí. Muchísimos compañeros pero no amigos. Pero no amigos. Y que realmente yo entraba a un plantel yo no venía a ser amigos. Yo no vine al fútbol a ser amigos. Yo no estuve en Tigres y en Veracruz y en Atras para ser amigos. Sí, se daba la situación como se dio. Como me fui con dos o tres amigos hasta que el día de hoy compartimos esa amistad en Veracruz, lo mismo en Atras y en Tigres poquitos. Porque fue muy difícil esa situación. No fue solamente mi situación esa. Hubo peleas no graves pero sí que terminaron haciendo que el grupo también se sintiera medio incómodo en la etapa de Daniel con dos compañeros donde también nos terminó nos terminó perjudicando. Dos compañeros tuyos se pelearon ahí. Sí. A golpes. No, no, no a golpes. Pero discusiones, sí, discusiones. Discusiones más allá de la cancha. Sí, discusiones más allá de la cancha que tenían que ver con situaciones de cancha. Ok. De ego. Entonces terminaron también perjudicando. ¿Por qué? Porque un grupo se fue con este, otro grupo con este y fueron en la época del travieso también. Entonces lo que te cuento del partido, lo que te cuento esta situación, lo que te cuento lo mío, todo el desmadre que había a nivel de directiva en ese tiempo con Santiago Martín y toda su comitiva, el enfado de la gente con el travieso, que el travieso ya dudaba, también llegaba un momento que dudaba de todo mundo, el travieso llegaba y lo primero que hacía era ver los periódicos y a ver qué decía Zancadilla, a ver qué decía este, a ver qué decía el otro periódico, era más importante ver cómo salía la información que realmente atacar el problema de la cancha que éramos ahí dentro que las cosas no nos salían. Entonces, todo eso nos terminó envolviendo para hacer lo que parecía muy lindo y lo que parecía que podía ser muy bueno terminar siendo lo que fue. O sea, el estadio se peleó, acuérdate, el estadio se peleó, ¿de acuerdo? En el partido contra Toluca. La gente se metió a la cancha, a mí me estaban agarrando cuando yo no hice absolutamente nada, imagínate. No era nada más un desmadre ahí, o sea, estaba todo caldeado, Lucas. Dijo, lo viviste. Sí, 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 lo viviste. No te tengo que decir yo, tú lo vivías todavía más que nosotros. ¿Sabes lo que era el día a día? El día a día nuestro, el día a día mío, que eso la gente no lo sabe, es incomodísimo, es horrible ir a entrenar todos los días y sabiendo que tu técnico desconfía de ti, lo querían correr. Llegó un momento en que... ¿Nosotros como jugadores? O sea, me imagino que tú te tuviste que unir a un grupo porque está cabrón estar solo con dos grupos divididos, me mencionaste que hubieron grupos, no divisiones. Sí. ¿Tú te juntabas con alguien o estabas solo, cabrón? Porque si estabas solo, puta, al principio estaba solo, al principio estuve solo, al principio estuve muy solo, por eso te digo que si te tengo que decir de los tres equipos, ah, ¿tres grupos? No, 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 de mis tres equipos en primera división me fui con amistades de Veracruz, me fui con amistades de Atras que mantengo hasta el día de hoy. Preguntame de Tigres. ¿Ninguna? Ninguna. Wow. Y de Veracruz tengo amistades hasta el día de hoy y amistades de Fierro que quiero mucho, igual de Atras. De Tigres en el tiempo que estuve y hablo de plantel, no de la gente, la gente es lo mejor que tiene Tigres, es lo mejor que tiene. Hablo de lo que es el plantel, por eso te digo que para mí tuvo muchísimo que ver esa situación, muchísimo. Pero bueno, así me tocó vivirla, contra eso tuve que lucharla, fue muy, muy, muy difícil, muy, muy complicado fue esa situación para mí que cuando llega lo del Tuca, porque después de todo ese desmadre llega el Tuca, el Tuca habla conmigo, el Tuca, el ingeniero Garz, el ingeniero Rodríguez, Miguel Ángel, me dejan a mí en el plantel. Esos seis meses yo no jugué nada con el Tuca, nada. Pero el tipo siempre me fue de frente. Jugué el primer partido de titular y después el tipo conmigo agarró y me dijo, Lucas, no me podés dar lo que yo pretendo. En pocas palabras, resumido, ¿no? Tuca no hay ningún problema, pero el trato con él siempre fue un caballero el tipo conmigo. Siempre. Jugaba conmigo los teníbalón, me trataba muy bien. Pero yo creo que al final de ese torneo la decisión de irme tuvo que ver mucho todos estos problemas. mucho. Y en ese momento sí sentía yo que era hora de irme. Y sí realmente quería irme. Porque yo sabía que la situación no iba a ser tan cómoda para mí, ¿no? Y sabiendo que deportivamente no iba a tener espacio. Entonces, no me gusta estar en un lugar donde tampoco a uno, cuando uno siente que no va a tener ese espacio deportivamente hablando, ¿no? Si no iba a poder competir, bueno, prefiero irme a competir a otro lado y tratar de buscar lo que todo jugador quiere, ¿no? Que es jugar, obviamente. Estar dentro de un once titular. Yo veía que esa posibilidad en Tigres no la iba a tener. Pero el tipo conmigo, el Tuca, se portó de maravilla. Me lo dijo en mi cara y me lo dijo de frente. Que eso es lo mejor que hay, ¿no? Pero fue muy difícil. Fue un año con el Travieso que empezó muy lindo, pero fue por lo menos conmigo Funca. Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué? Si había esta división dentro del plantel, si Travieso conspiraba con ciertos compañeros tuyos y otros compañeros también no estaban acá, ¿a qué vino toda la cuestión esotérica, Lucas? ¿A qué vinieron los pentagramas? ¿A qué vinieron a que se sentaran en la vaca visitante porque era la cábala o la superstición? Que yo sé que ustedes como, bueno, que eres más mexicano, como argentinos, la superstición, la cábala es algo muy importante, ¿no? Dejar la mufa por un lado, por fuera. O sea, ¿a qué vino todo esto? Entonces, o sea, ¿por qué? No, ¿él que hizo? O sea, ¿era para qué? ¿Para querer unirlos o qué? Porque me suena a que, pues, estábamos en, o sea, era una guerra civil adentro, pero créeme que el tipo, el tipo hizo todo, hizo muchas cosas para sacar la situación adelante. Todo lo que vos estás nombrando, ¿tú crees en esto? Y yo te pregunto hoy, ¿cómo te enterás de todas esas cosas? ¿Cómo te enteraste de todas esas cosas? Porque nombraste, nombraste dos o tres cositas que creo, eso era muy nuestro. Es, es... Pues te digo el pecado. Y yo reciente, no, 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 para que veas y yo recién te conozco y tú recién me conoces a mí. Entonces Lucas Ayala no es y Lucas Ayala no fue. Entonces, hay muchas cosas que se pueden escapar sin querer porque yo te las cuento a mi amigo y ese mi amigo se las cuenta a otro y ese otro llega a oídos de San Cadella, por decir. Pero nunca fue con la intención mala que él creía que se hacían las cosas y que él creía que yo las hacía. Y eso es lo que más jode porque es fácil ponerle un cartelito a una persona y eso es lo que él hizo, ponerme un cartelito que a mí no me correspondía. Porque te digo, esa situación existió mucho antes que él llegara porque yo acá en la ciudad tengo muchísimo tiempo. Sí. Él llega en el 2010 y está... Ok, pero y esa famosa columna... 2006. ¿Cuándo empezó esa famosa? 2006, Lucas. Ok, 2006. ¿Y siempre fue así o no? ¿O me equivoco? Siempre va a haber mucha información de ahí siempre, sí. Ok, antes que Lucas Ayala llegara. Sí, señor. Y cuando Lucas Ayala se fue... Siguió abriendo. Siguió. Y sigue hasta el día de hoy. No tanto porque quizás hoy esa columna no sé si es manejada por la misma persona o no, pero... pero sigue saliendo ciertas cosas. Entonces, y yo hoy no estoy y estoy mucho... Entonces eso... Eso estuvo, está, estuvo, está hasta el día de hoy y capaz estará siempre. Y él a mí, ahí dentro me hizo etiquetar o me puso un cartelito que a mí no me correspondía. Y eso creo yo que no se hace. Y jamás tuvo cómo comprobarmelo. Ni a mí, y no era solamente Lucas Ayala, porque en un momento fue Lucas Ayala y después fue Lucas Ayala y su familia. Y tampoco me parece justo a mí eso. No me pareció nada justo. Porque involucraba a la gente que estaba alrededor mío. por el simple hecho de conocer a cierta gente o de haber estudiado con cierta gente comunicación. Sí, sí, sí. Y sabes por dónde va la mano. Sí, señor. Y no es así. Y no es así. Entonces, eso a mí me reventó ahí dentro, me reventó en el sentido de que por eso yo creo que me tuve que ir de tigres. Si no, me hubiera encantado de la vida quedarme toda la vida en una institución como esa. Estabas a un año de ser campeón con tigres, Lucas. Que yo sabía que iba a llegar. Tarde o temprano tenía que llegar. Porque tenía que cambiar en algún momento esas situaciones malas que estábamos viviendo. Y que iba a cambiar. Y cambió. Y qué bueno. Y qué bueno que cambió. Porque hoy es tigre lo que es gracias a ese... Quizás a toda esa situación que tuvimos que vivir y que me tocó a mí lamentablemente lamentablemente vivirla. Lamentablemente vivirla. Pero yo nunca salí a decir nada. Y hoy es lo que estoy contando por primera vez con lo del travieso. No, yo te lo agradezco. No tiraré otros nombres porque no soy así. Pero lo del travieso porque me preguntaste por qué pasó tu situación en tigres. Esa fue. Esa fue. ¿Cómo tomó para ir ya cerrando, Lucas? Porque también quiero hacer esta pregunta y luego otros dos escenarios ya fuera de todo esto. ¿Cómo tomó el plantel? Porque si bien no me respondiste muy bien lo de lo esotérico, el pentagrama, porque pues así como... Pero te estoy viendo y te leo y dices, pues... Estupideces. Estupideces. Él siempre trató de hacer lo mejor para sacar el grupo adelante. Vale, el que lo crea está bien, pero... Siempre. Creo que tú no lo crees. Y vamos a dejarla así entonces. ¿Cómo tomó el plantel? Oye, se fue Daniel. Oye, ahí viene de regreso. Puta. Eso nos pareció muy raro. Eso nos... Me pareció... Te voy a hablar por mí. Sí, sí, sí. Porque me corresponde. Sí, sí, sí. A mí me pareció muy raro y muy armado. ¿Armado? Muy armado. Muy armado. Muy armado. Porque a nosotros nos preguntan que está muy mal eso. A nosotros nos preguntan en una reunión qué opinábamos de la salida de esta persona. O sea, te pregunta Santiago Martínez. Nos pregunta qué opinábamos. ¿De qué pregunta? A todo el plantel. Nadie le dijo nada. Nada malo, obviamente. No vamos a ser tan estúpidos, tan tarados de pegarnos nosotros mismos. Sí, de por sí estaba... A ver, la decisión fue de ustedes. La jodida la cosa como para meternos más... ¿Y qué piensan ustedes si lo activamos otra vez? Hagan lo que ustedes tengan que hacer como directiva. Punto. Perfecto. ¿Tú hablaste o habló Fernando Ortiz? Hablamos varios. Ok. Hablamos varios. Hablamos varios. Pero tú hablaste. Tú sí respondiste. Sí. Pero la... La línea fue esa. Ni para decirle qué bueno que se fue ni para decirle qué bueno que regrese. La línea fue ustedes como gente de pantalón largo determinaron que se fuera. Ustedes como gente de pantalón largo tienen la determinación de que regrese. Nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar. Sí me faltó... Sí me pareció a mí que fue algo muy armado. Pero yo lo que siento es que lo hicieron para ver si alguien saltaba a decir algo. De que no. Qué bueno que se fue. No, está bien que se fue. ¿Y qué opinan del regreso? No, que no regrese. Yo... Eso sentí yo. Para ver quizás si Lucas allá le decía algo. Pero no iba a ser tan estúpido. Para mí me pareció muy armado. Por eso te digo hoy. Lo que me pareció a mí es una falta del respeto porque en ese tiempo agarra al equipo creo que fue Turrubiate el Turro. Sí, unos tres días. Unos tres, cuatro días. Le mando un saludo al Turro. Sí. Un gran profesional un tipazo también y yo creo que él obviamente no sabía nada de esa situación. Porque a él también lo tomó por sorpresa. Y habíamos entrenado de maravilla con él. Y nos sentíamos muy bien y estaba preparando el partido muy bien. Creo que nos tocó ir a jugar de visitante si mal no recuerdo con San Luis. Juegan en casa. O en casa fue. Juegan en casa con gente. Ah, bueno. No, para mí fue de visitante y ganan el partido. Ganamos el partido. Es más, por eso te digo. Sí, cierto. Creo yo que fue con San Luis. Sí, 2-1 allá. Allá. Y luego van todos y abrazan a Daniel Gutmann. Entonces, pero eso yo no lo veo mal. Está bien porque el equipo quería salir adelante. Más allá de la diferencia que podía tener yo con Daniel o ciertos jugadores con Daniel porque no fue solamente Lucas Ayala. A mí, él regresa y me aparta del equipo. A mí me manda a entrenar con la 20. Yo me fui a jugar con la 20 que el técnico era Turru y me fui a entrenar con la 20 pero no yo solo. Se fue a entrenar otro que nos decían las manzanitas podridas. Él nos puso la manzanita. Era uno yo y eran dos compañeros más. ¿No me dices los nombres? No, no te voy a decir los nombres. Pero éramos dos compañeros más. Vale. Que nada que ver, que nada que ver los otros dos compañeros. porque más allá de estas situaciones el equipo quería salir adelante. Porque es incómodo estar en una situación donde te putean de todos lados, donde salís y te abuchean, donde no podés salir a la calle. Es incomodísimo y es horrible esa situación. Claro. Entonces, el equipo jamás salió a la cancha a perder un partido adrede para que se dé una situación de esta. Jamás. Más allá de las diferencias que podía tener con esta persona y con este tipo. Ahora entiendo por qué me dices que a veces la cinta provocaba envidias. ¿Y qué tan importante es que un plantel esté bien? Porque yo no digo que el travieso sea mal técnico. Por algo fue campeón con un equipo como Santos. Es un tipo que trabaja muy bien. Es un tipo que lee bien los partidos, que corrige bien. Pero por lo menos con nosotros ese manejo y por lo menos conmigo fue muy mal. Por lo que puedo entender Lúquez es que la plaza se lo comió. Muy mal. Y se empezó a meter en cosas que creo que él después lo reconoce en una entrevista. Tres años después, sí. Creo que él lo reconoce donde él acepta que se metió en temas que no se tenía que meter. Para él era muy importante y que era un desgaste porque nos los tramitía a nosotros. ¿Qué dijeron? ¿Qué salió en el periódico? ¿Qué dijeron en la radio? La gente me está puteando. Todo era contra él y no. Y no, era contra todos porque todos andábamos mal. Me pasa que cuando él abría la boca la recontra cagaba. Pues es que esa entrevista que dio de que la afición no pesaba, que no era la mejor afición y todo. Yo creo que ahí que se la hizo a Arispe a Miguel. Entonces, imagínate. Imagínate. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí fue donde él acabó de tirar la bomba, ¿no? El fútbol dictó esa sentencia, Lucas. Se fueron los que se tenían que ir. Tú te mantuviste, saliste, jugaste en Atlas y tu carrera siguió. Sí, mi carrera siguió. Y tu carrera siguió y siempre fuiste líder y siempre fuiste eso y creo que tú mismo lo acabas de mencionar, lo mejor que te pudo haber tocado a ti fue la gente porque la gente pocas veces te puteó a ti. Pocas veces. O sea, la gente siempre te apoyó y siempre estuvo ahí contigo. Estuvimos, estuvimos ahí contigo porque también ¿Dónde? Lucas, allá la donde quedó. Entonces, pues nos quedamos con el título ese de Superliga, ¿no? Que a veces a lo mejor no... Como aficionados demeritamos cosas que no debemos demeritar porque es un trofeo, es un torneo y era oficial. Que como un aficionado pues, por eso, pero ellos o sea, ellos sí lo quisieron, ellos lo ganaron y se la pelaron y se rompieron la madre por ganar ese trofeo, ¿no? Entonces, y pues Lucas, pues para ir cerrando, que gracias por la confianza, por abrirte conmigo de platicar estas cosas de... De eso se trata los postcards, ¿no? Exacto. Esta cosa, ¿no? Sí, no, no, y te lo agradezco, te lo agradezco que te hayas abierto conmigo. Sí, definitivamente no te había escuchado decir estas cosas en ningún lado, lo cual, pues te agradezco otra vez la confianza, ¿no? También Héctor Mancilla alguna, también estuvo sentado aquí conmigo y también dijo algo personal de él que vivió cuando pierde aquella semifinal contra Santos y un problema personal que él tuvo con él mismo, ¿no? Entonces, lo cual también se lo agradezco, hermano, un saludo, doctor. Pero Lucas, dos escenarios. A ver, el primero, o vamos a combinarlos, el primero, ¿qué mensaje le darías tú, ahorita que tienes a dos chavos, a dos adolescentes, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que te hubiera gustado que te dijeran a ti en aquel tiempo cuando eras un muchachito de 15, 20, 21 años, 22? Y te pongo un escenario. Suponiendo que Tuca en esa época regresa y te dijera, ok, Lucas, te puedes quedar, pero es a un partido donde tú vas a escoger a tu once ideal histórico. Puedes poner jugadores actuales, puedes poner jugadores de tu época, puedes poner jugadores de Tigres, obviamente, y es un partido, obviamente tú de titular. Ok. ¿Quiénes serían esos 10 compañeros con los que jugarías, con los que tú dices, gano este partido y me quedo el resto de mi carrera en los Tigres de la U de Nueva York? Uy, qué linda. Te voy a armar el once primero. Venga. Venga, te voy a armar el once primero. Indudablemente, creo que tiene que estar en el arco. A mí siempre cuando me preguntan sobre idos y eso, porque voy a meter gente desde que yo estoy acá en México de lo que vi, por lo menos no me gusta hablar de cosas que yo no vi o de jugadores que yo no vi, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de no voy a meter en este once a Tomás Boy que en paz descanse porque yo no lo vi jugar, ¿entendés? Yo creo que para la gente de Tigres fue un ídolo, como el caso de Osvaldo, también que en paz descanse, como el de Mateo, mucha gente, Barbadillo, ni se diga, toda esa época dorada de Tigres, pero yo no los vi jugar mucho. Entonces, yo te voy a hablar de lo que yo sí vi, ¿no? Aclaro esto porque si no, después van a pensar, no puso a este, no puso al otro, es una falta de respeto, es uno respetuoso, así que antes de que digan algo, me vale madre eso y voy a hablar de lo que yo vi, como, entonces indudablemente en el arco es Nahuel, ¿sí? Nahuel. Después atrás es Uguayala, Dueñas, ¿qué? Dueña de lateral, Uguayala, déjame el central por izquierda, el lateral por izquierda creo yo que lo ha hecho sensacional, Torres Nilo, me pongo yo en el medio, dijiste, ¿no? Exacto, tienes que jugar. Ok, con Carioca y Pizarro, indudablemente adelante Guignac, Damián y Lucas Lobo. ¿Y el central por izquierda? Ahí, ahí tengo mi duda, el central por izquierda, no, juego con, juego con un solo central y meto a otro ahí que creo yo que aparte de que es mi amigo creo que le faltó tiempo con Tigres porque creo que hubiera sido un jugador, es un jugador, fue un jugadorazo y creo que le faltó Tigres, le faltó tiempo con esta camiseta que es Gastón Fernández, ¿no? Creo que a la gata le faltó un poco más de tiempo aquí para encontrar esa conexión con la gente como lo tuvo en otros lados, ¿no? Sí. Entonces, o sea, jugarás con un 3, 4, 3. Sí, así, y si no, lo tiro a Pizarro atrás, ahí está. Ah, ya está. Ahí está. Bien, me tiro yo de central o tiro a Carioca, no sé, algo invento, ¿no? Pero fíjate que muchos de los jugadores que elegí para este 11 tienen que ver con esa época dorada de Tigres, ¿no? Que me hubiera encantado, me hubiera encantado obviamente estar, estar aunque sea un añito con esos, con esa gente que puso el nombre de Tigres a donde está el día de hoy, ¿no? Desgraciadamente no me tocó, me tocó vivir otra etapa, pero dentro de esas situaciones malas, como bien lo dijiste y te lo comenté hace un rato también, me quedo para mí con el máximo trofeo que es el reconocimiento de la gente. Con eso me quedo. Y el mensaje que le doy a los niños que hoy lo veo mucho con mis hijos y hablo mucho con ellos es que a mí me tocó hacer estas situaciones de pelearme quizás a veces por defender ciertas cosas pero no vale la pena, ¿no? No vale la pena. Es algo de lo que me arrepiento de pelearme con ciertos técnicos como quizás fue con la del travieso, no. Esa me hubiera peleado y me peleo diez mil veces más con él, pero hubo otras situaciones que no las tendría que haber manejado como las manejé, ¿no? Entonces hoy se lo digo a mis hijos, no hay que enojarse y si uno se enoja ahí dentro de la cancha o en un entrenamiento hay que contar hasta diez, tranquilizarse y entender que que en el fútbol son veinticinco, treinta personas que todos quieren jugar y que para el técnico hoy que me toca estar de este lado no es fácil y que el técnico jamás va a hacer algo para ir en contra de de que las situaciones vayan bien, ¿no? Claro. Y que si su sueño es seguir, es ser futbolista profesional que vayan con todo para para lograr ese sueño. Que den todo, que no se queden con nada y que no se guarden y que no se guarden nada, ¿no? Lo peor que te puede quedar es que y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, no, hasta donde te alcance. Va a llegar un momento que vas a tener que determinar bien si es tu camino o no, pero si es lo que tú quieres realmente, dale con todo, con lo que sea, ser futbolista o ser arquitecto o lo que sea. Pero los sueños obviamente que están, existen y están para para cumplirlo en medida que uno no abandone y no agache la cabeza. Claro. Una pregunta de respuesta de sí, no o sin comentario. Sí, no o sin comentario. ¿Le darías la mano a Daniel Guzmán? Sí, ya lo hice. Me tocó verlo en Guadalajara. Como jugador yo, nos topamos en una iglesia, fuimos a misa y me tocó saludarlo así de frente y y fue bueno, y fue bueno porque lo que me dijo me dio a entender y me quedé con que no me equivoqué con lo que pensaba y lo que pienso hasta el día de hoy, que se equivocó conmigo. Vale. Lucas, gracias. No, gracias a ustedes y fue muy padre. Fue muy padre, de verdad, muchas gracias, gracias otra vez por la apertura. La verdad es que te agradezco también y como aficionado te agradezco lo que diste en la cancha por los tigres porque, como te digo, la gente podrá decir muchísimas cosas pero lo que no voy a poder criticar nunca de Lucas Ayala es que siempre lo dio todo por esta playera, lo dio todo por esta institución y se partió a la madre siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucas. Y pues a mí se me das la mano. Claro que sí, claro que sí. Te doy la mano y bueno, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, lo mejor para esta grandísima institución y estos grandísimos colores de tigres y que sigan por ese camino de victorias. No, igualmente y que todo te vaya muy bien también en tus proyectos futuros, que sigas viendo bien en la tele que ahí te vamos a estar viendo. Entonces te vamos a echar mosca ahí en redes sociales. ¿Dónde te seguimos en redes sociales? En mis cuentas de Twitter y de Instagram por favor, dejame que te las digo porque no me las sé de memoria, así rápido nada más. Para la gente Lucas Ayala M en Instagram, Lucas Ayala M y en Twitter, ya te informo también, a un chance porque yo soy muy... Es arroba Ayala Lucas 18 Twitter es arroba Ayala Lucas 18 y en Instagram es Lucas Ayala M que así sea. ¿Sí? Lucas, muchas gracias y gracias a ti que te quedaste viendo esta hora y media, hora 35, este episodio de Solo Tigres, el podcast. Recuerda de comer frutas y verduras todos los días de tu vida y síguenos y síguenos en las cuentas de Solo Tigres en Twitter, TikTok, Instagram y en YouTube. Suscríbete y dale like a este video. Te habló tu buen amigo compañero Rubén Heredia y conocido como Rubik en las redes sociales. Chao. Gracias. 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 Gracias.